En un centro hospitalario de Baydupar, permanece Eduardo Miguel Lara, quien fue víctima de la ola delincuencial que sacó de la ciudad y fue herido con arma blanca por un delincuente que le robó la bicicleta en la que se transportaba en el barrio Marégua, el sur de Baydupar. Lara fue sometido a una intervención quirúrgica y según el parte médico, la contusión le alcanzó a perforar un órgano vital. Las próximas horas son decisivas para la evolución de Eduardo Lara. Según se conoció, el afectado informó a las autoridades que el atracador sería un menor de edad. Este caso está siendo indagado por miembros de la fuerza pública, quienes traten de identificar al supuesto asaltante. Las próximas horas son decisivas para la evolución de Eduardo Lara.